Estaba caminando por Campo de Marte y me encontré con esta feria de la peruanidad Feria de la peruanidad, así que vamos a recorrer todo Yo ya di una vuelta y dije, les voy a mostrar a mis amigos de Perú Que no están en Perú, que echan de menos o a lo mejor no saben de esta feria Y creo que la tienen que venir a ver porque hay cosas muy lindas y también muy ricas Hay de todo, así que vamos a... Acompáñenme en este video sin editar, detrás de cámara Yo después les voy a hacer un video con más formato Pero para que ustedes tengan esos videos en tiempo real Les voy a mostrar algunas cosas bonitas que hay acá En la primera parte de esta feria hay unas zonas que son de textiles De hecho a mí hay cosas que me encantaron Tenía muchas ganas de comprar Por ejemplo, mira, vamos a ver... Acá hay bolsos, mira Esta zona tiene bolsos, también tiene algunos souvenirs Tiene de estos gorritos, carteras... Esa mochila roja la encontré súper buena Voy a preguntar cuánto cuento ¿Qué precio tiene esta mochila, la roja? 40 soles Hay de más colores también 40 soles la mochila roja Perfecta para viajar con ella A mí me encantó Y por acá vi otra cosa que me encantó Un chaleco, es como un poncho También tenía muchas ganas de comprármelo Este, este, recién pregunté por él Y está en 60 soles Hay algunos que están en 65 y en 70 Porque va cambiando la materialidad Hay de alpaca, hay unos que son más suavecitos Mira, hay de todos colores Me gustó también ese verde Este es de mejor material, por ejemplo Y este está en 70 y se nota Tú lo tocas y es suavecito Es de alpaca Y por acá, no había visto esta zona Pero también aquí hay alfajores No sé si ustedes conocen estos alfajores Este me dijo, le pregunté, ¿no? ¿Cuántos? Dos soles Y estos son Mira, alfajores de manjar blanco Yo estos los he probado en Ica Pero estos son de Lambayeque Vamos a comprar uno ¿O no? Dos soles, me dijo Para que la vengan a ver Todos Invitan a las personas A que vengan a la feria ¿No? Estamos invitados a la feria Acá de la Perva Vida Para gustar Los discos dulces Que estamos prendiendo Ahí también Tú sueles, ¿no? Sí ¿Está perfecto? Ya, gracias Qué rico Oye, lo voy a probar aquí A tiempo real En vivo Para que vengan a comprar Eso Oye, qué rico ¿Se escucha bien o no? Díganme ustedes, amigos Si se escucha bien Esto es una transmisión en vivo En directo Si ustedes creen Que no se escucha bien Díganmelo Háganmelo saber En los comentarios A ver Qué rico Mira Súper rico De lambayeque ¿O no? Ahí Ahí se ve bien Qué bueno Súper También hay joyas Hay joyas Hay joyas de todo tipo Mira Más de feria artesanal Yo voy a ir guardando Mis souvenirs Menos mal que me traje Una bolsita Porque voy a ir comprando Porque voy a ir comprando Otras cosas Mira, acá tengo Mi bolsita Preparada ¿Por qué? Acá se viene a comprar A pasear Y a comprar Cosas ricas Mira Aquí Nuevamente Tenemos exhibición De distintas papas Mira todas las papas Que hay en Perú Ahí son la papa negra Esta papa Siempre me dicen el nombre Pero nunca las recuerdo Acá son otras Hay de todo Perú Es el país de las papas Más textiles No sé Yo no me atrevo A ponerme esos sombreros Como para El invierno ¿No? Eso es como de alpaca ¿Qué me parece? No sé, ¿eh? Son suavecitos igual Uy, son de alpaca Suavecitos, suavecitos Súper ricos Y esos panes Guau, pan chuta Molletes Siete semillas Eso sí que no lo conozco Para nada Hola ¿Qué precio tiene este pan? ¿Qué precio tiene chuta? ¿De Cusco? Sí, de Cusco ¿Es dulce o salado? Es dulce ¿Y qué precio tiene? 15 soles ¿Le gustará? ¿Le da esto? Sí, ¿verdad? Voy a llevar uno Para una amiga O dos ¿A la vuelta? Ya, a la vuelta Lo voy a llevar Ya, muchas gracias Estoy pidiendo El camarógrafo Camarógrafa Que me diga Si llevo o no llevo Pero me dice que no Más rato Porque es mucho bulto No cabe en mi bolsita Es grande Participan Acá hay más chalecos Por aquí hay chía Mira Esta es una sal rosada amazónica Yo pensaba que la sal rosada era solo del Himalaya Pero me dicen que acá en Perú también hay sal rosada Mira Este es sal de maras También yo no Es como unos salares ¿Te fijas? De Cusco Sal de Cusco Súper bueno para considerar un souvenir Yo encuentro que es bien interesante Y acá en esta zona Vamos a pasar rápido Porque a mí me da un poco de susto estas cosas Pero aquí te leen la hoja de coca Lectura Hacen ¿Qué más? O sea Hacen como Todo este tema de la brujería Limpieza A mí me da un poco de susto Sí Entonces prefiero no hacerlo Porque a veces te puede servir Pero a veces no Y No sé Yo prefiero que las cosas pasen Como tengan que pasar Nomás Y Y dejarnos ¿Qué vamos a hacer? Oye mira que está bonito Este Mira Yo creo que me vería Súper bien Está bonito No hay nadie que me pregunte ¿Qué? ¿Usted? Ah sí Ah ¿Cuánto cuesta este? 6,5 Nada menos ¿Cuál es el mejor precio que me puede dar? Mira Para mí 62 Muchas gracias Lo voy a besar Me han dado a mejor precio Ustedes me enseñaron que tenía que regatear Así que yo estoy haciéndolo Ustedes me enseñaron Queridos Amigos Mira muchos más Chalequitos Para llevar de regalo ¿Qué les parece? Ese moradito Diferente Para tener otros motivos andinos También acá Hay más Cositas ricas No sé Yo pienso Que Es bueno venir a estos lugares Porque uno va Aprendiendo De distintas culturas Por ejemplo Mira estas piedras Que están acá No sé si ustedes Hola No sé si ustedes crean En las buenas piedras Oye Qué bonita Esta Mita Wow Servirá para la buena suerte Mira y también hay cuarzos Wow Esta es la piedra Yo tengo muchas ganas De poner así Cuarzos En el piso Del proyecto Que está en Ica Hay cuarzo rosado También Mira esta Para dar la buena vibra Para dar la buena vibra Y la poca vergüenza También ¿No no? Oye mira Aquí hay más de ese pancito grande Que es dulce De Cusco Yo creo que debería probarlo Lo estoy pensando Lo estoy pensando Queridos amigos Más chalicitos Más de esto Oye pero mira Esta feria Es de la peruanidad Pero ahí dice Que la limpieza Es boliviana Mira Curioso Hay cierto grado De simplicidad Uy que rico Yo creo que voy a ir Por el arroz con leche Voy a pedir un poquito Aunque sea un poquitito Voy a preguntar En cuanto Quiero arroz con leche ¿Qué precio tiene? 5 soles 5 soles Sí me gustaría llevar Un potecito Un arroz con leche Sí solito Arroz con leche Solo arroz con leche No se preocupe No se preocupe Ah acá al lado Muchas gracias 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 Lo vamos a probar Lo vamos a probar Es que me encanta Ah y le puedo pedir una tapita ¿Tiene tapita? Sí Yo quería decidir comiendo Sí Me lo voy a comer pero igual voy a taparlo porque quiero probar hartas cositas Gracias Gracias Sí Sí Eso Muchas gracias Te lo agradezco ¿Tienes mochita? Bueno Venme una mochita Mejor Y así me lo llevo y me lo como más Es que hace Muchas gracias Mira que rico Envídenme amigos ¿Hace cuánto que no prueban un arrocito con leche? Me encanta Es que mira Te fijas que esta es la textura Mira Esta es la textura que yo Por más que trato de hacer arroz con leche No me queda Mira No Qué Qué exquisito Camarita ¿Quieres probar? No Voy a comprar un agua Me hace falta tomar agua ¡Uy! Qué rico No hay nadie Seguimos avanzando Después voy a pedir agua ¡Uy! Qué rico Lo que sí Este es choc Es choc de azúcar ¿Ah? ¡Uy! Qué rico Amigos Les voy a agradecer a todos los que puedan apoyar este video con un like Suscribirse a este canal Porque Ustedes saben que hacer estos videos tiene un costo ¿Ven? Hay que apoyar siempre los emprendimientos Hay que apoyar siempre este tipo de actividades Si ustedes tienen tiempo de venir a Campo de Marte Vengan Esta feria va a estar abierta hasta el 8 de septiembre Tiene varios días Y pueden comer cositas ricas Hasta el momento los precios están súper buenos No me puedo quejar Pero tengo que seguir probando cosas ¿Cierto? Así que voy a guardar mi arrocito Para continuar Esta travesía De La feria de la peruanidad Eso Muchas gracias a todos los que apoyan este video Con sus súper chat Sus súper gracias Eso les quería decir a todos Que he recibido Súper chat Así que se los agradezco un montón A todos los que me apoyan con eso De verdad Que para mí en estos momentos Es una gran ayuda Sobre todo cuando estoy en Perú Porque Finalmente Yo Todo lo que ustedes Con lo que ustedes me apoyan Yo lo gasto acá Y quedo acá Entonces en el fondo Es una ayuda compartida Claro que yo disfruto de las cositas Me gustaría poder Traspasar la pantalla Y poder convidarles Porque hay cosas tan ricas por aquí Así que voy a guardar mi arrocito con leche Ya tengo mi alfajorcito también Y los voy a seguir Tentando De estas cosas Tan ricas que hay aquí Ya tengo mi alfajor Y mi arrocito con leche A ver Seguimos El agua Si me hace falta una agüita De aquí hay más cositas Mira Calditos 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 Sopitas Qué rico Pocas de papasca Cordero Gallinos Chairitos Eso ¿Usted sería tan amable De invitar a las personas Que lo están viendo? ¿Cómo están? ¿En YouTube? A tomar esos hermosos Ricos calditos Eso ¿Qué precios tiene? ¿Qué precios buenos tiene? 18 soles preciosas El caldo es el caldito de mote Caldo de mote Mira Ah, qué rico Viene con carne de res y con mondongo ¿Ya? El de acá es caldito de cordero Caldito de cordero Con arrocito y papa También viene con sus precios Eso Muchas gracias Muchas gracias A ver Vamos a ver la comida Criolla Gracias amigo Eso Oh, mira Qué linda la comida Criolla Qué rico Mira Estas son costillitas Arroz con pato El arrocito y papa seco norteño Y papa seco norteño y papa seco con carapulca Ah, qué rico Sapa seco con carapulca Arroz con pato El arroz con pato Qué rico Ah A mí siempre me hace recordar el arroz con pato a Ica Los sabores Iquiños Son Súper Súper buenos Qué rico Y acá están las chichas ¿O no? Estas son las chichitas Qué precio tienen las chichitas Cuatro soles el vaso Cuatro soles el vaso Mmm Le puedo hacer una pregunta Usted me podría dar así un poquitito Yo le pago la pura degustación Que creo Solo para probarla Pero un vaso no me atrevo a tomar Porque acabo de tomar arroz con leche Un solcito ¿Puede ser? A ver si un poquitito nomás Para probarla Ay Es mucho Tome Me dio harto Gracias Uy Qué voy a hacer con tanto A ver Uy qué rico Muchas gracias Toma ¿Quieres probar camarita? La voy a dejar a la camarita Ah La camarita ahí está probando detrás de cámara Bueno le gusta salir los videos Y me dice que está muy buena Esta me la voy a llevar en la manito Pero no me atrevo Es que yo justo comí arroz con leche Entonces imagina Chichama arroz con leche Me voy a volver Me voy a tener que ir corriendo A los servicios higiénicos Pero está bueno Oye Súper bien Bueno Como ahora tenemos la música Nos voy a dejar hasta acá Allá al fondo Hay juegos inflables Miren Voy a dar vuelta Para que ustedes lo puedan ver Está súper bueno Así que si quieren Vengan a Campo de Marte Está esta feria Vengan a probarla Buenos precios Buenos sabores Todo de la cultura De la peruanidad Si quieren Ustedes Si creen En las limpiezas Y en todo eso De sentirse mejor Vengan a conocer Vengan a hacerse Sus rituales O vengan a comprar Algunas artesanías Que están bien buenas Yo voy a ir por las mías Me encantaron Esos chalequitos A lo mejor En los próximos videos Me ven Con esta ropa Y gracias por acompañarme En este video Pronto Ahí les daré un video ¡Gracias!